Muy buenos días supervivientes domésticos y domésticas. En esta ocasión lo que voy a hacer es unos estantes y unas cajas para guardar los trapos de cocina y también los trapos del polvo, pero no los trapos limpios, sino los trapos sucios. Y es que no me gusta tirar los trapos sucios al cesto de la ropa sucia, ya que los trapos de cocina y menos todavía los del polvo, no quiero que estén con la ropa sucia. Así que lo que voy a hacer es unas baldas encima del fregadero para que no ocupen justo donde tengo la lavadora y en una de las baldas voy a meter los trapos de cocina y bueno, trapos de cocina o valletas de cocina o todo lo de cocina que esté sucio. Y en la otra balda lo que voy a meter son los trapos del polvo, los trapos de limpiar el polvo, los trapos de limpiar el baño y todo esto. Acompañadme en el vídeo y si os ha gustado, recordad, como siempre os recuerdo al final del vídeo, que le deis al like, que os suscribáis al canal, por favor, y que activéis la campanita. Ahora vamos a ver cómo construyo las baldas. Ahora desplegamos un pequeño mantel para proteger la mesa. Y esta es la madera que he seleccionado para hacer las baldas. Como veis, es bastante gruesa. Es un recorte que ya tenía de otra ocasión, entonces lo que voy a hacer es hacer dos baldas de aquí. Y como las necesito bastante anchas, lo que voy a hacer es una balda más ancha por la izquierda y una balda más ancha por la derecha. Ahora voy a dibujarlo y lo veréis mejor. Para encima de la balda he comprado estos canastos. Estos canastos es donde van a ir los trapos sucios, tanto del polvo como de la cocina. Entonces, este canasto va a ir a la izquierda y uno igual que este va a ir a la derecha. Este canasto, si os fijáis, al ponerlo aquí, ocupa exactamente 24 centímetros. Y la madera tiene, no llega a 40, con lo cual no puedo hacer dos baldas igual de anchas. Además, quedaría demasiado grande para el lugar donde va destinado. Así que voy a marcar la parte más ancha de la balda, lo que mide esto, que son unos 24. Le voy a dar un centímetro de margen y lo voy a marcar a 25. Lo que voy a hacer ahora es marcar 25 aquí en este lado y 25 en aquel lado. A continuación, pongo algo recto entre las dos marcas y utilizo un lápiz para crear una línea recta. No voy a apretar demasiado para que después sea más fácil borrarlo. El lado más estrecho va a medir 12, así que lo que voy a hacer es una marca en 12 centímetros. Una marca aquí y una marca en este lado, como antes. Y voy a unir las marcas con una línea recta. De esta forma ya tenemos una balda. Ahora lo que hay que hacer es lo mismo, pero en este lado. ¿Cómo lo voy a hacer? Marcando también desde aquí. Y para marcar aquí el lado más ancho, lo que voy a hacer es sumar a 25, 12 centímetros. Con lo cual, marcaremos aquí a 37. Y otra marca también aquí a 37. Y como antes, con algo recto, trazamos una recta en la madera. Este trozo de aquí lo vamos a desechar. Y ahora solo queda marcar 12 desde aquí, que en principio debería ser esta línea de 35. Vamos a comprobarlo. Y así es. Esta línea son 12. Volvemos a esta vista más aérea, para que lo entendáis mejor. Y lo que nos queda es medir esto. Esto mide 34. Vamos a contar 35. Así que voy a hacer una marca a 35. Vamos a hacer una marca aquí. Y vamos a hacer una marca aquí. Con algo recto, unimos las dos marcas como antes. Lo mismo en este lado. Marcamos 35 y hacemos una línea recta. A continuación, lo que tengo que hacer es la transición de la parte ancha a la parte estrecha. Y para ello, lo que voy a hacer es coger una regla pequeña, acabar de marcar esto que no había quedado bien marcado, y trazar una línea desde aquí, que sería la parte estrecha de esta balda, hasta aquí, que sería la parte estrecha de esta otra balda. Una vez tengo esta diagonal, si lo quisiera cuadrado, ya estaría, cortaría por aquí y ya está. Pero lo que voy a hacer es redondearlo un poco y darle un poco de forma redonda. No demasiada, porque al final aquí va a haber un cesto y aquí va a haber otro cesto, y tampoco tengo mucho espacio para ir jugando. Pero sí que voy a redondear un poco de esto. Vale, ha llegado el momento de hacer esto, en lugar de un ángulo con rectas, hacerlo redondo. Podría haberlo hecho con un vaso, con una tapa, con un plato o algo, pero al final he decidido liarme un poco y voy a hacerlo con un compás. Entonces, lo que voy a hacer es poner el punto aquí y voy a marcar aquí. No quiero marcar mucho la madera, así que lo voy a hacer muy suave. Ahora voy a marcar aquí y aquí. En el centro donde se cruzan las líneas voy a hacer un círculo. Y este círculo voy a marcar también aquí, aquí, aquí y aquí. Y ahora lo que tengo es, en este punto, digamos, lo voy a marcar aquí, aunque luego lo tenga que borrar, tengo la línea que está a la mitad en este ángulo. Con lo cual, ahora ya puedo coger, poner aquí el compás y trazar el círculo por el que voy a cortar, que va a ser este. Lo mismo voy a hacer en este lado. Como veis, fuera de cámara me he equivocado aquí un montón, pero al final ya tengo la línea. Y lo que voy a hacer es marcarla con un rotulador, porque al final, con tantas líneas, sé seguro que a la hora de cortar me voy a liar. Así que la línea que voy a seguir es la del rotulador. En este lado va a ser esta. Y en este lado va a ser esta. Al final la sierra de calar tampoco es exacta, así que tampoco os preocupéis mucho. Pero bueno, siempre queda mejor marcarlo lo mejor posible para intentar seguir una línea. Y ahora ya voy a cortar. Lo que voy a hacer ahora es cortar y para ello voy a utilizar esta sierra de calar que va a batería y que os dejo en la caja de descripciones. Como veis, para cortar voy a utilizar esto. No es lo mejor, pero en supervivencia doméstica ya estamos acostumbrados a utilizar los recursos que tenemos. Es importante, si vuestra madera tiene desperfectos, recoger un poco de serrín. Ahora ha llegado a la parte de lijar. Primero voy a lijar con una lija bastante gruesa y luego voy a lijar con una lija mucho más fina. La lijadora va a ser esta, que también va a batería y también tenéis el enlace en la caja de descripciones. Para arreglar los desperfectos vamos a utilizar el enlace en la caja de descripciones. Voy a utilizar un poco de cola de carpintero. Os la dejo en la caja de descripciones por si la queréis comprar en Amazon. La cola de carpintero, aunque la veáis blanca, después se queda transparente. Y la vamos a mezclar con un poco de serrín del que habíamos guardado antes. Hay gente que prefiere hacer esto con cera de abejas, pero la verdad es que si no tenemos cera, esto es un método bastante sencillo. Y ahora lo único que tenemos que hacer es con un cúter o una paleta tapar el agujero. Taparlo y que quede relieve, porque de esta forma mañana cuando esté seco podremos lijar y quedará mucho mejor. Para anclar este estante a la pared lo que he comprado son estos enganches, que son enganches invisibles. Estos enganches invisibles funcionan de la siguiente forma. Esto va taladrado en la pared y todo esto va dentro de la madera. Con lo cual lo primero que tenemos que hacer es el hueco para esto en el estante. Lo que yo voy a hacer va a ser dejar una separación de unos 5 centímetros hasta que empiece la pieza esta que he comprado. Marco aquí los 5 centímetros y con una escuadra marco la recta. Esta es la parte que va a ir contra la pared. Y ahora pongo aquí la pieza esta y la dibujo. Da igual que esté un poco torcida así, porque esto no va a hacer nada. Esto simplemente lo único que voy a hacer es que en la madera estará un poco menos torcida, pero la balda quedará igual de bien. Así que más o menos lo hago lo más recto posible, pero tampoco me preocupo demasiado. La marco por todos los lados. Y ahora termino todas las marcas. Esto es lo que tengo que vaciar. Al mismo tiempo, si lo ponéis así y golpeáis la parte de arriba, se marcará aquí la parte donde tenéis que hacer el taladro. Para el taladro lo que voy a utilizar son estas brocas de metabo que os trajo en la caja de descripciones y concretamente la de madera del número 10. Las brocas de madera, como veis, tienen este pinchito de aquí para taladrar mejor. Ahora viene la parte más importante. Tenéis que poner el punto de este aquí y marcarlo. Y después tenéis que intentar taladrar lo más recto posible. Quiero decir, no vale con hacer un agujero así ni un agujero así. Pero en supervivencia doméstica no tenemos ninguna máquina de estas que atan el taladro y que bajan totalmente verticales. Así que lo voy a hacer a ojo. Siempre que taladréis madera, sacar de vez en cuando la broca y quitar las virutas para no quemarla. ¿A qué profundidad tenéis que llegar? Tenéis que llegar más o menos a esta profundidad que es casi toda la broca. Yo he utilizado esta broca, este taladro que va a batería y que os dejo en la caja de descripciones. Y ahora básicamente hay que hacer lo mismo pero en el otro lado. Con la dificultad añadida de que el otro lado no toca abajo. Así que para taladrarlo lo que tengo que hacer es ponerlo de esta forma. Lo que voy a hacer es marcar otra vez 5 centímetros. Y desde los 5 centímetros centrarlo más o menos. Y darle un golpe. Para marcar el centro. Y ahora ya pasamos a taladrar. Como antes es muy importante que intentéis poner el taladro lo más recto posible. Siempre tendremos cuidado de no llegar al otro extremo. Y ahora voy a hacer lo mismo con la otra balda. Ahora va la parte que menos me gusta porque es bastante sucia. Hace bastante serrín. Y es que para rebajar este espacio podemos utilizar un formón o también podemos utilizar esto. Que es una fresadora. Concretamente una fresadora maquita. ¿Y cómo fresa esto? Bueno, pues muy fácil. Tenemos que coger una punta que de extremo a extremo, no sé si lo veis bien, mida un poquito más que esto. Esta, como veis, mide... Voy a poner la mano detrás para que lo veáis mejor. Esta, mide un poquito más que esto. Con lo cual, todo quedará contenido en ella. Para cambiar la herramienta lo primero que tenemos que hacer es soltar. Para eso ponemos dos llaves, una aquí y una aquí. Y... Rodamos. En este momento hemos liberado la herramienta antigua y ponemos la nueva herramienta. Y ahora tenemos que apretar. Primero podemos apretar con la mano y después, es muy importante, mirad, yo lo que suelo hacer es ponerlo así en forma de tijera y apretar. De esta forma tenemos mucha más fuerza. Y estas herramientas es importante apretarlas bien porque son bastante peligrosas. Si esto salta, nos puede hacer mucho daño. Lo siguiente que voy a hacer es introducirle la guía. La guía, que es un accesorio opcional, que yo recomiendo, se introduce de esta forma. Y es lo que nos va a permitir fresar siempre a la misma distancia. La guía también la tenéis que apretar lo mejor posible. Y ahora voy a regular la distancia. ¿Cómo regulo la distancia? Bueno, pues lo más importante para regular la distancia es esto. Esto tiene que estar desenchufado porque si no, esto se convierte en un arma muy peligrosa. Y para regular la distancia lo único que hay que hacer es soltar esto. Y en este momento, como veis, la guía se desplaza. Y al soltar esto, yo pongo la madera aquí. Que es una madera igual de ancha que la que voy a fresar. Y de esta forma, yo voy a regular a la longitud deseada. Seguramente sea esta. Ahora, fuera de cámara, lo voy a regular con más precisión, acercándome más. Una vez lo regule en el centro, apretaré esto y ya tendré la distancia correcta. Lo siguiente que hay que regular es la profundidad de la fresa que vamos a realizar. Concretamente la profundidad tiene que ser la de este hierro. Así que poniendo el hierro aquí, nos resulta muy fácil, de aquí de la guía, soltarla y empezar a subir o bajar. Y ahora, como veis, la fresa se esconde. Y cuando más escondida, menos va a fresar. Tengo que fresar un poquito más de lo que mide este hierro. Así que más o menos va a ser esto. Y ahora hay que apretar. Y ahora sí, con todas las protecciones que os he enseñado y siempre desenchufada, ya podemos enchufar la máquina. ¿Y cómo se utiliza? Bueno, pues se enciende de aquí de atrás, va a hacer mucho ruido, así que voy a hablar ahora. Y una vez encendida, la cogéis y la pasáis por donde queréis fresar. Y ya estaría. Es muy importante ponerla ya encendida y sacarla encendida. Porque si no, si la encendemos una vez está tocando la madera, seguramente nos rebote y nos pueda hacer daño. En este momento veis cómo ha quedado esto más o menos. Y lo que voy a hacer es coger un pequeño formón para acabar de limpiarlo. Esto que acabo de hacer también lo podríamos haber hecho con formones. Y los formones son estos. Son unas piezas bastante afiladas que, recordad, siempre tenéis que guardar con las capuchas para que no se vayan desgastando con el tiempo. Esta caja os la dejo en la caja de descripciones. Son unos formones que no son de madera, pero funcionan bastante bien. Y traen una lija para ir afilándolos. Y con esto podríamos haber hecho todo lo que hemos hecho con la máquina anterior. De forma mucho menos peligrosa y mucho más artesanal. Pero la verdad es que con lo otro ganamos muchísimo tiempo. Y esto yo lo voy a utilizar para darle el último retote. La forma de utilizar un formón es siempre, de esta forma, recortar los bordes. Así. Y luego, de esta otra forma, ir rebajando la madera. Aquí, como veis, el acabado es circular. Pero no importa, porque he medido mucho más. Y entonces, todo esto, veis, cabe dentro. Si hubiésemos querido hacerlo exacto, hubiésemos utilizado formones. Hubiésemos utilizado formones, porque al utilizar un formón nos permite hacer esto. Como veis, un formón sí que permite hacer la esquina cuadrada. Esto solo os lo he enseñado, porque como he dicho, en mi caso, no me hace falta hacer las esquinas cuadradas. Ya que esto cabe de sobre. Y lo único que voy a hacer con el formón es comerme un poco, a mano, los bordes que han podido quedar un poco, pues no sé, un poco mal con la máquina. Como veis, todas estas cosas de madera, con el formón, las puedo ir quitando. De forma más sencilla que con una lija. Ahora que ya tenemos las piezas totalmente preparadas, ha llegado el momento de protegerlas contra el agua. Y para ello, lo primero que voy a utilizar es un Lashur Aqua, que he comprado en Leroy Merlin, pero que podéis encontrar también en Amazon, por ejemplo. Os dejo un enlace en la caja de descripción. Esto no es un barniz. Es una especie de protector de madera que protege contra la luz, contra la humedad, contra los hongos. Y después, como esto va a estar en la galería, bueno, no sé cómo llamáis al cuarto de la colada exterior en vuestro país, pero bueno, como va a estar en contacto bastante con una zona húmeda, lo que voy a hacer es aplicarle también un barniz. En los muebles del interior yo no he aplicado barniz porque me gusta el acabado, pero en este sí. Voy a aplicarle primero un protector y después un barniz. La forma en la que aplicamos estos protectores es simplemente ir pintando todo y que quede lo más uniforme posible. Es un poco más difícil que si fuera barniz o madera por el hecho de que normalmente no se ve. Solo se ve un poquito que queda un poco húmedo, pero cuando se seca, ni se ve. Con lo cual, a mí me gusta mucho, pero a la hora de pintar es un poco más problemático. Dejar que empape, que chupe bastante, porque así es la forma en la que se protegerá más. No intentéis arrastrar mucho la pintura, sino aplicarle una buena capa. Ahora yo voy a pintar todo y después continuamos. Ahora le acabo de dar dos pasadas ya con el protector, esperando entre pasada y pasada unos dos días. Y, como voy a explicar ahora a continuación, la madera, cuando la humedecemos, se abre el poro y entonces vuelve a ser áspera. Entonces, ¿qué se hace? Pues entre pasada y pasada se lija. Lo voy a explicar ahora con un folio, aunque es bastante fácil. Al abrirse el poro de la madera, vuelve a tener un aspecto áspero, al tacto. Para conseguir un acabado fino, lo que hacemos es, como ya he dicho, ir lijando. Y la última lijada, antes de darle la pasada de producto final, la voy a hacer con una lija P500, que es una lija súper fina. Y, de forma manual, sin máquina, voy a ir lijando hasta conseguir que el poro, que se ha abierto varias veces, se cierre. Esto hay gente que, en lugar de contratamiento, prefiere hacerlo con un paño húmedo. La primera pasada sería, antes del tratamiento, un paño húmedo, humedecemos todo y cuando ya está húmedo, lijo. Y de esa forma, la primera pasada para quitar el poro, ya la tenemos. Yo, en cambio, como esto es un estante que no tiene que quedar tan poco perfecto, con dos pasadas de esto, fijadas intermedias, ahora esto, y luego el producto final, va a quedar también estupendo. Y la verdad es que es una lástima que no os lo puedo enseñar, pero mirad, solo así, con esto que acabo de lijar, que ya veis que han sido dos segundos, la diferencia es increíble. De aquí, que está áspero, que es el acabado que deja cualquier persona que no sabe que hay que lijar después de barnizar varias veces, a este, que es un acabado, pues podríamos decir, profesional. Quizás no, porque las máquinas lo suelen hacer todo bastante bien, pero algo muy cercano a un acabado, a un pulido bastante profesional. Y, como ya digo, solo con la mano y con una lija P500 bastante vieja. O sea que si tenéis una máquina de estas circulares, una lijadora circular, seguramente os va a quedar muy limpia. Y ahora, pues voy a pulirlo todo y nos vemos en el siguiente paso. Como os he dicho antes, esto es lo que veríamos si pusiésemos una madera bajo el microscopio. Esto de aquí es una exageración, para que lo veáis de forma más sencilla, pero lo que veríamos es esto. No es una superficie plano. Y esto es lo que ocurre cuando mojamos una madera. Al fin y al cabo, la madera es un ser vivo y, como tal, reacciona a los distintos elementos. Y cuando la mojamos con agua o la humedecemos o le damos un tratamiento de cualquier tipo, fungicida o para la humedad, esto vuelve a levantarse y tenemos otra vez una superficie áspera. Con lo cual, después de cada tratamiento, tenemos que volver a lijar para que esto se suavice. Ya están aplicadas las dos capas de protector de madera. Y ahora, si fuese un mueble de interior, que no va a recibir mucha humedad, ya lo tendría listo. No le daría más. Y esto hace que nos quede una superficie muy parecida a la madera sin tratar, que es la que más me gusta. Y además no se crea una especie de capa como en los barnices. Pero estas estanterías, ya he dicho, van a ser para la galería. Que es el lugar donde está la lavadora, hay un fregadero y hay bastante humedad. Bueno, entonces, lo que voy a hacer es, encima de la protección de madera, aplicarle un barniz. Lo que me va a permitir que se moje un poco más de lo normal y que no se estropee tanto. Entonces voy a aplicar este barniz. Es un barniz de exterior, transparente, satinado, quiere decir que no brillará. Y es al agua. No sé si he dicho que es de exterior, pero este concretamente es de interior. Hay de exterior al agua, pero no los he encontrado. Entonces voy a aplicar este al interior y ya estaría. ¿Por qué al agua? Porque es más fácil limpiarlo con las herramientas que al disolvente. Voy a aplicar una capa en las dos maderas y después lijaré la última vez. Recordad, tenéis que mover muy bien la pintura, en este caso el barniz. Yo ya lo he hecho antes de poner a grabar el vídeo y después aplicarlo. Así como en el protector he dicho que lo podéis aplicar mojando bastante el pincel, en cuanto al barniz, es bastante importante aplicar la cantidad justa de pintura o de barniz, ya que este sí que deja una capa y si dejamos mucha capa puede quedar algo menos bonito. Entonces voy a pintar todo, primero los contornos y después la superficie tanto de arriba como de abajo. En este caso, la parte de atrás ya no la voy a barnizar, con lo cual para el secado lo dejaré secando en esta posición. Esto creo que no lo he dicho antes, pero es importante pintar siempre en la misma dirección. No tanto en los bordes, que no se notaría tanto, como si en lo que es la parte de arriba o la parte de abajo, esta o esta. Aquí sí que es importante pintar siempre en la misma dirección. Yo suelo pintar en la dirección de la veta de la madera, que viene a ser esta. Y aunque esta pintura es al agua y con lavarnos con agua tendríamos suficiente, yo recomiendo siempre utilizar unos guantes de látex, de estos finitos, y así nos protegeremos bastante mejor nuestra piel. Lo que estoy haciendo ahora es ver si está todo pintado y he podido ver que aquí falta un poquito de balda. Mirándolo a contralunza es bastante más fácil ver gotas y ver rastros de zonas sin pintar, ya que al acumularse las diferentes capas de protector y de barniz, estas van perdiendo visibilidad. Y ahora voy a pintar el otro lado y también voy a pintar la otra madera. Pero no os voy a aburrir con esta. Ha llegado el momento de mejorar un poco estas cajas que compré, ya no recuerdo el precio, eran muy baratas, en una tienda local. ¿Y cómo les voy a mejorar? Bueno, pues las voy a mejorar pintando esto con barniz, la madera, tanto por debajo como por encima, como por todos los sitios, por dentro y por fuera. Y además, después, voy a poner aquí un título con chalk paint, o pintura de tiza, de color blanco. Así que, bueno, voy a empezar a barnizar y después seguiremos con las otras caras de la madera. Y a continuación, ya lo instalaremos en la pared y después, por último, veréis cómo pongo aquí el título con pintura de tiza, que es una pintura que no sé si es a base de tiza, yo supongo que no, pero el acabado está bastante conseguido. Ya lo veréis. En el canal ya he pintado más veces con ese tipo de pintura y los resultados, la verdad, es que me gustaron muchísimo. Esto lo hago tanto para que quede lo del barniz, para que quede un poco más estético, como al final va a ser aquí donde se van a contener los trapos sucios. Entonces, me voy a acercar para que lo veáis, pero se nota que la madera brilla un poco más y tiene un color un poco más oscuro. Y ahora solo nos queda esperar a que seque. Ha llegado el momento de fijar las baldas en la pared y para ello voy a utilizar estos tacos Fischer del número 6, que os dejo también en la caja de descripciones. También voy a utilizar esto que tengo aquí detrás. Es un nivel láser, lo habéis visto ya en algunos de los vídeos, y sirve para proyectar esa línea que veis aquí. Espero que la veáis bien, aunque aquí haya bastante sol. Es una línea que está a nivel y me va a servir para marcar los agujeros. Lo que he hecho ha sido poner ya los enganches aquí, dejando un trozo para poder sacarlos después. Y con un rotulador permanente, pero que se borra con alcohol, voy a marcar dónde van a ir los agujeros. La forma en la que voy a marcar dónde van a ir los agujeros va a ser la siguiente. Voy a poner esto aquí y no voy a marcar la altura, sino que voy a marcar el centro del agujero. De esta forma, la altura va a ser siempre la que marca la línea verde. Y para marcar el centro del agujero, voy a hacerlo poniéndome justo delante y con el rotulador haciendo una pequeña marca. Tanto aquí como aquí. Y de esta forma, ya tengo donde tengo que taladrar, que es en la intersección de la línea verde con los puntos negros que ya he marcado. Voy a marcarmelo con rotulador y ahora ya puedo taladrar. A la hora de taladrar, yo voy a utilizar una broca del número 5 de la marca Vox Profesional. Esto no está patrocinado, son las que a mí más me gustan. Y con esto creo que voy a poder taladrar bien este tipo de azulejos. A la hora de taladrar azulejos, yo siempre recomiendo coger un tornillo o un punzón y un martillo para hacer una marca. Porque si no, al taladrar la broca seguramente va a bailar. Entonces, con un tornillo y un martillo, damos unos pequeños golpes hasta que rompemos lo que es el esmalte del azulejo. De esta forma ahora la broca ya va a coger mucho mejor. Recordad, a la hora de taladrar no pongáis percusión, que es para golpear, sino poner broca normal a la hora de taladrar azulejo. Y en este momento ya tendríamos los agujeros hechos. ¿Cómo saber la profundidad? Bueno, pues la profundidad la sabemos poniendo un tornillo. En este caso, aún no cabría. Y aquí tampoco. Hay que hacer el agujero un poco más profundo. A continuación, inserto los tacos. Los clavo con cuidado. Y una cosa que me gusta a mí hacer es cortar la cabeza para que el tornillo acople bastante mejor. Una vez puestos todos los tacos, lo que voy a hacer es extraer esto de la balda y atornillarlo allí en la misma posición que lo tenía. Para atornillarlo, como el tornillo pasa un poco por aquí, lo que voy a hacer es utilizar una pequeña arandela. De esta forma, el tornillo va a quedar mucho más fuerte. Y lo mismo en el otro sitio. Ahora lo que voy a hacer es coger un destornillador y apretarlos al máximo. Como siempre, pongo aquí el modo destornillador. Recordad que esto también os lo dejo en la caja de descripciones. Y aprieto un poco los tornillos. Aunque la última vuelta siempre se la voy a dar con una manual. Ahora es importante centrar bien esto de aquí. Y por último, lo más difícil, hay que ir introduciendo la balda poco a poco. Lo mejor es golpear un poco en cada lado, porque si solo golpeamos uno de los lados hasta el final, la balda se quedará trabada y no entrará. Para golpear, quizás lo mejor sea una maceta de madera o algo. Yo lo voy a hacer con las manos y está bastante duro. Y, en este momento, ya tenemos la primera balda. Como veis, es bastante resistente al peso. Si yo pongo esto aquí, no pasa nada. Esto es para sujetar trapos. Obviamente, se mueve bastante más que si ponemos aquí una escuadra. Pero, en este caso, yo no quería nada por aquí abajo, entonces he optado por poner esta especie de balda con escuadra invisible o con sujeción invisible. Ahora lo que voy a hacer es lo mismo en la de arriba y después os enseño cómo queda. Ahora ha llegado el momento de poner aquí unas letras. Y, para ello, he impreso esto con la tipografía que me gustaba y lo he copiado aquí con lápiz. Para pintarlo, primero había pensado pintarlo con pintura chalk paint, pero al final, como es letra muy pequeña, voy a utilizar estos rotuladores acrílicos que os dejo también en la caja de descripciones por si los queréis comprar. Los rotuladores son rotuladores que pintan con pintura y vienen genial para esto. Cuando esta pasada esté seca, lo que voy a hacer es darle otra mano de pintura. Como veis, esta es la diferencia entre la primera capa de pintura y la segunda capa. Ahora sí que tiene la solidez que a mí me gusta. Ya están terminadas las cajas y las pongo en su posición final. Y ahora ya tengo una caja para los trapos que serán para el polvo y una caja que serán para los trapos de cocina. Y se pueden quedar aquí ya los trapos del polvo esperando a ser lavados y también los trapos sucios de cocina esperando a ser lavados. Esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Como veis, es una manualidad por un lado y un poco de bricolaje por otro lado, ya que estas baldas pueden ser interesantes para poner libros o para cualquier otra cosa. Recordad que es muy importante para mí que le deis al like, que activéis la campanita y que os suscribáis al canal. Así que muchísimas gracias y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!